¿De qué presume cuando pasas por mi lado? Vas muy altivos, muy feliz con su pecado Y es muy contento porque cree que me ha quitado Aquel cariño que es la luz de mi pasado Si fuera gente como todos con vergüenza No se atrevieran a acusar por mi presencia Pero eso sí que requiere inteligencia Y eso jamás mi indignidad podrá tener Lo besará con tus labios manchados Te colmará con tus torpes caricias Y recordando nuestra ayer vas a enseñarme Cómo hacer tan dulces cosas que una noche te enseñé Te estrecharás de placeres satisfechos Y sentirás vanidad en tu pecho Y pensarás que sufriré Que no es tan tonto como tú Porque presume de un amor que yo olvidé Si fuera gente como a todos con vergüenza No se atrevieran a acusar por mi presencia Pero eso sí que requiere inteligencia Y eso jamás ni tú ni él podrá tener Lo besará con tus labios manchados Te colmará con tus torpes caricias Y recordando nuestra ayer vas a enseñarme Cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé Te estrecharás de placer satisfecho Y sentirás vanidad en tu pecho Y pensarás que sufriré Que no es tan tonto como tú Porque presume de un amor que yo olvidé Que yo olvidé Que yo olvidé